Me arrepiento No ha sido una aventura Pasa pena De tu tonto esperamiento No fue mi culpa De mi corazón Aquello que me sigo Sin miedo Y me arrepiento Creyendo en ti Me arrepiento La soledad también Es buena compañía Nunca le he querido ver Según día Te das cuenta de tu amor Esa es mi decisión De mi amor Decidí Dejarte de ir Y no te arrepiento De nada Y quedarme sin nada Si bien me notas enganar No me apuntabas enzalas Y yo me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a mirarte Aunque sea el amor de vida Te juro que voy a mirarte Y si un día Y si un día te das cuenta de tu amor Y yo me arrepiento de dar Y yo me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Y si un día te das cuenta de tu amor Y si un día te das cuenta de tu amor Y tu vida